4 pilares principales que son obviamente la cámara, el tema de la pantalla, la parte del diseño y por supuesto las tecnologías tanto propietarias como de nuestros principales socios que impulsan este producto. Tenemos un sistema de tres cámaras, es un sistema de cámara ultra clara con la principal de 200 megapíxeles, esta es una primicia, es la primera vez en la historia que un Honor Series tiene 200 megapíxeles y tú dirás ¿por qué queremos una cámara de 200 megapíxeles? Porque los detalles importan al final del día. Tenemos una óptica secundaria de 12 megapíxeles que aquí tenemos un gran beneficio porque tenemos una dualidad, tenemos una versatilidad. Es tanto macro como ultra gran angular. Ultra gran angular de más o menos 112 grados y macro que te permite un enfoque automático y preciso a hasta 2.5 centímetros de distancia. Cabe resaltar también que la óptica principal está impulsada por un sensor de 1 sobre 1.14 pulgadas, es prácticamente 1 a 1, es prácticamente un zoom óptico, un aumento óptico de 2X. En la frontal tenemos también una cámara enorme, 50 megapíxeles, también con esta capacidad del zoom óptico de 2X. Tenemos dos elementos muy importantes de inteligencia artificial, el primero es Honor Image Engine que es nuestra plataforma propietaria de algoritmos de inteligencia artificial de mejoramiento de imagen, alto rango dinámico, en fin, detección de escenas que ha sido rediseñado por completo para esta nueva generación. La otra tenemos una función que se llama AI Blog, que cuando tú estás grabando video, lo que te permite hacer AI Blog, como creador de contenido muchas veces nada más sacas el teléfono, quieres grabar y no sabes si grabar, por ejemplo, en multivideo, HDR, retrato, que son varios, el solo cut mode que se hizo muy popular con el Honor 70. En lugar de tú proactivamente seleccionarlo, el teléfono lo hace por ti. Entonces, tiene tres cualidades a mi gusto, la parte estética y ergonómica, la parte obviamente de la reproducción de contenido y la parte del cuidado visual. Tenemos un panel de 6,7 pulgadas, es AMOLED curvo, flexible, le llamamos pantalla flotante porque tiene cuatro curvas, lo cual disminuye considerablemente los biseles, la hace mucho más inmersiva. Y por supuesto, como te das cuenta, aunque es un panel grande de 6,71 pulgadas, lo puedes tomar y operar con una sola mano. Por ejemplo, tenemos DCI-P3, tenemos HDR10+, otra cosa que nos gusta muchísimo es la simetría. Tenemos un producto ideal para la creación de contenido con las cámaras ultraclaras, las cámaras revolucionarias de este producto, pero también tenemos capacidades de reproducción de contenido insignia. Por ejemplo, este dispositivo cuenta con la certificación HDR de Netflix. La pantalla del Honor 90 es perfecta para verse en cualquier situación de iluminación. Ahorita hablamos un poquito de cuidado visual, de altas horas de la noche, los ciclos circadianos y todo esto, pero tenemos una pantalla con 1,600 nits. También es un brillo excepcional. Tenemos la atenuación PWM de amplitud de pulsos más alta de la industria, 3,840. Este producto nos ayuda a producir del 18 al 20% adicional de melatonina, lo que se traduce en más o menos 30 minutos más de sueño cada noche. Vamos a hablar de, obviamente, plataforma móvil o procesador y vamos a hablar de sistema operativo y actualizaciones. Primero, batería y carga. Tenemos una enorme batería de 5,000 mAh con carga Honor Supercharge. Milagro, ¿eh? Incluida dentro de la caja, cosa que ya no está pasando. Sí, sí. De 66 watts. Contamos a nivel de plataforma móvil o procesador con un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Es una edición especial. Prácticamente hecha la medida para este producto. Entonces, tienes un procesador o plataforma móvil poderosísimo, optimizado para gaming. Tienes una pantalla de 1,600 nits con HDR10+, curva, obviamente, con una frecuencia de muestreo táctil arriba de 300 Hz, que todo esto, y una batería enorme de 5,000 mAh, que todo esto hace que este producto te dé un desempeño de gaming excepcional. Entonces, Magic OS 7.1 bajo Android 13. Así nace el producto. Sin embargo, Honor está garantizando en este dispositivo, el Honor 90, dos años de actualización del sistema operativo. Es decir, vamos a migrar Android 14 y 15. Y tres años de parches de seguridad trimestral de Google. Vamos a tener en dos colores. Tenemos aquí el verde esmeralda, que es un clásico. Tenemos la sorpresa globalmente hablando. Y Colombia, obviamente, es de los primeros en tenerlo. Con este nuevo color, durante la Feria Internacional Tecnología IFA 2023 desde Berlín, anunciamos este color, que es el zafiro real. Es un producto que combina el estilo de vida, el diseño, la potencia de cámara, la potencia de procesamiento, la velocidad de carga y, por supuesto, las tecnologías más avanzadas en cuanto a pantalla para reproducción de contenido y cuidado visual. 256 GB de almacenamiento de ROM y una combinación de, me parece que es 8 más 5, que nos da 13 GB de ROM. Bueno, una experiencia equiparable. Sí, sí. ¿Cierto? Y la versión más alta es de 512, ¿no? Que eso va muy de la mano con este tema de ser un dispositivo ideal para creadores de contenido, ¿no? Puedes grabar en 4K con toda confianza, puedes hacer fotografías en el modo Hi-Res para aprovechar los 200 megapíxeles sin miedo a quedarte sin almacenamiento porque tienes ya 256, está muy largo, pero 512 es tremendo, ¿no? Y esa versión nos da una combinación de 12 GB de memoria RAM física más 7 GB de memoria RAM virtual con ONO RAM Turbo. Y tenemos el Honor 90 Lite. Es un dispositivo también, como su hermano mayor, muy enfocado al estilo de vida, muy enfocado a la creación de contenido. Aquí tenemos también una ultracámara de 100 megapíxeles, ¿no? Que también es muy bueno para la creación de contenido. También nos da esta facultad de hacer fotografía en alta resolución, hacer close-up, reencuadrar y tener esa imagen o contar esa historia de forma perfecta, ¿no? Un producto también con una muy buena batería de 4,500 mAh, un procesador MediaTek 60-20, también ya listo para 5G. Y este trae, obviamente, también carga rápida Super Charge. Entonces tenemos el plata titanio, tenemos el aquamarino, que este también es un color que se ha estrenado, es un color 2023 recientemente, y el negro medianoche. Entonces ya están disponibles en el mercado colombiano.